Música Bienvenidos a todos en sus casas a sentirse bien Hoy lunes 25 de mayo iniciamos la última semanita de este mes que ya se nos va Pero la iniciamos con fuerza porque hoy nos visita Carlos Sánchez para hablar acerca de los movimientos independientes Y su rol en estas próximas elecciones presidenciales Además de saber algunos puntos que debemos tomar en cuenta antes de elegir a nuestros representantes Nos visita también Diego Bazán para hablar de él acerca de emprendedor como por naturaleza Vamos a conversar un poquito acerca de esto y también tenemos la visita de la gran Teresita Bravo Esta mujer exitosa que nos va a comentar acerca del rol también de la mujer en nuestra sociedad Este rol que está adquiriendo bastante importancia actualmente Esto y muchísimo más en sentirse bien Ya saben que nos pueden seguir en Facebook como UPAO TV Oficial Y en Youtube como UPAO Televisión Nos vamos a la primera pausa del programa y regresamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!